Música Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me agarre el gallo Lufina Eso lo dijo el perigo, porque un gallo equivocado, lo confundí como gallina Lo corrió por el guardarraya, y el periquito panzado, en el suelo se tiró, ay Dios Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida a jugar Como un tiro, el perico, como un tiro, el perico, del suelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidadito compay gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mi peliquita Pero que aquí donde usted me ve, yo tengo mi peliquita Busca usted su gallinita, esas si son para usted Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuando el periquito vio, que la cosa era de ver Cuando el periquito vio, que la cosa era de ver Al gallo le dijo espera, porque usted se equivoco Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compaigayo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Pero yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Y todavía, dame la patica para Portugal Turrutan, turrutan, que en la puerta está Esa gracia compay gallo No me acaba de gustar No me acaba de gustar